Música Claramente una manera distinta de protesta a la plaza de armas de Copiapu por unas horas se convirtió en un gran espacio de gastronomía y solidaridad diversas organizaciones sociales le dieron vida a un almuerzo rebelde luego de la marcha tallarines con salsa de tomate, vienesas también con carne molida bonita iniciativa que le entregó almuerzos a una decena de atacameños a eso de la 1 a 30 de la tarde Nosotros siempre hemos hecho esto para el paro de la otra vez, igual fue el de los dos meses también hicimos lo mismo, nosotros somos muy unidos como asistentes de educación Vamos a hacer un almuerzo rebelde para compartir más que nada con los distintos grupos los distintos gremios, las distintas organizaciones Hoy día tenemos fideos con salsa y anesa ¿Cómo está la situación? ¿La gente viene? Sí, está comiendo, ustedes han podido ver que la gente está comiendo y aceptando súper bien el almuerzo Los gremios de los profesores en Copiapó fueron los organizadores de la jornada de esparcimiento Claramente, los más contentos fueron los favorecidos que tuvieron la suerte de disfrutar esta exquisitez y de manera gratuita El agradecimiento por un plato de comida fue la tónica Muy buena para que así la gente se vaya juntando más y disfruten, aprovechen de disfrutar la plaza que los días en la mañana las marchas son más tranquilas Demostrar nuestro descontento con el gobierno para que vea que nosotros sí tenemos unidad al hecho de ya estar almorzando en la calle y de estar peleando por los beneficios de todos los chilenos Es que nosotros como organización, como la mesa del sector, en conversaciones como podíamos demostrar descontento Demostramos haciendo las marchas en primer lugar el desayuno que tuvimos y este se llama un almuerzo rebelde ¿Qué tiene hoy día el almuerzo rebelde? El menos, son tallarines a la italiana Almuerzo rebelde, pos marcha de la jornada Los pastos de la plaza de armas de Copiapó se convirtieron en el mejor restaurante de la zona Innovadora forma de unir a la población en medio del estallido social que se vive en el país ¡Gracias! ¡Gracias!